Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAM de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. La lección que voy a tratar dentro de la intervención policial en materia de violencia de género es el estatuto de la víctima. A nivel legal, el marco legal europeo es la directiva europea del 2012. Esta directiva europea se traspuso en la legislación española a través de la ley 4 del 2015 que regula el estatuto de la víctima del delito que luego ha sido posteriormente desarrollada también mediante el reglamento, el real decreto del 2015 del 11 de diciembre. En el estatuto de la víctima y concretamente primeramente en la directiva del 2012 se establecen una serie de normas mínimas relativas a los derechos, el apoyo y la protección de la víctima de los delitos en general y lo que se pretende con esta directiva es que las víctimas participen mucho más en los procesos penales y situarlas en un papel mucho más preponderante dentro de la justicia penal europea. Así en la directiva se dice que la víctima debe ser tratada de una manera respetuosa, sensible, profesional, sin ningún tipo de discriminación, amparándola frente a una posible victimización secundaria, evitando cualquier tipo de represalias y dándole un apoyo adecuado para poder recuperarse y contar con un acceso suficiente a la justicia. En este sentido por la directiva y por la transposición de la directiva con la ley 4 del 2015 se produce un cambio en la perspectiva de la víctima, es decir, la víctima tradicionalmente no solamente en la legislación europea sino también en la legislación española ha sido la gran olvidada en el sistema procesal español, se centraba en el just puniendi y en la reinserción del penado. Así la víctima era considerada simplemente como un instrumento de investigación o como un testigo cualificado. Con la ley del estatuto de la víctima se ofrece en cambio una respuesta mucho más amplia a las víctimas, es decir, no solamente una respuesta jurídica sino también social y lo que se pretende es que haya una reparación del daño no solamente dentro del marco del proceso penal sino también una minimización de los efectos traumáticos que ello puede suponer a nivel moral independientemente de su situación procesal. En el artículo 3 de la ley del estatuto de la víctima se habla del derecho a la protección, el derecho a la información, el derecho al apoyo, a la asistencia y a la atención de la víctima, el derecho a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, totalmente transpone la directiva del 2012. Este tratamiento de la víctima debe ser por parte de los funcionarios y de las autoridades desde el mismo momento en que tienen contacto con la víctima, a lo largo de todo el proceso e incluso un periodo posterior adecuado a que haya concluido este proceso penal. Así pues, se establecen en la ley una serie de medidas para evitar una segunda o reiterada victimización consistentes en que en las dependencias se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares y el sospechoso o acusado. Se establecen además una serie de medidas para proteger la intimidad de las víctimas y sus datos de carácter personal así como su imagen, de tal manera que no pueden ser divulgados por los medios de comunicación. Derecho a que la persona victimizada pueda estar acompañada en todo momento, en todas las prácticas de todas las diligencias, por una persona que ella libremente haya elegido. Y por último, la declaración sea tomada por parte de una persona del mismo sexo cuando se trate de víctimas de violencia de género, doméstica o delitos contra la libertad o la indemnidad sexual, así como de víctimas que sean de trata con fines de explotación sexual. Hasta aquí el tema del estatuto de la víctima, espero que haya sido de vuestro interés.